Resulta que habrá nada o algo para ti Después que en cuerpo y alma me he entregado a ti Te dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida a un mirar Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces ¿para qué tantas mentiras mirar? Adelante puedes irte, tú y tu amante que sean felices Sé que es joven y muy bonita Sus amores tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida a un mirar Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí vas a vivir el resto así De tus quebrantos Y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error Lo vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés, no por amor Que se burló de ti, de mí, de lo que hizo Y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video